De falta más a veces que hay un mi mamón y corre y me va Se pico añete, pesante, maicota, se yupe, jaeva Se mueva pa' llegar a comer a veces ya vive Y triste la noche, ay, mi me remiñan de teso ari Aceser un pape allá pa' llegar a ir a ir a ir a tuya que Lo que es hacer, lo que es hacer, ve, que pibe no va a huir Tal vez naimo, ay, mi ame ese, tú, o y coser Hoy mes fue esperanza, me cato y gocea, a perder pa' y tebo Yaico, yaico, quebo, que cobia, pasea, entero en bae Sabu y jare, indese, po, a co, ere, un ángel de yugo Roja ni un huevón de falta, maceta, eh, debe ser A mi leimo a chenda y coa, ay, se me jana, piya, ay, se me se desapegua A purón de poriña, ay, mi piñata, me piya, ay, saque en tesero y piwana La veleta, su, bo, a mano, ay, que re, ma, o, a, sa, de moda, ma, y te re, y Ganderero, bien, no, aguirero, bien, a este, me apoñe, mi, con lo cañi, mi boi Má eigo y me laicato, no era la oportunidad de vivir Se coja, eminte, ángase, ya, po, o, senan, vi, u, la, o, pe, y, pe, a, pe De hoy, mene, ese, peisago, y inte, o, hasta, ye, en ese, arte, tu, ya De mil, tú, no, y, conem, de vela, de huiru, esa, tan, mamá, ningo, no, mi, tan De balde, pa, intento, jam, de balde, ve, tan, de vela, sombrero, ñambo, guibana De rigue, a, kuntemura, ese, ama, guián, u, letra, gondire, yo, so, ka Ay, señal, aneinda, ve, ma, en, xa, pare, pui, ta Eu, apure, sufri, a, ha, ime, da, ime, nera, san Tu, xa, mi, ane, co, ve, la, tristeza, ve, alegría Em, gaste, ma, pare, ina, na, ñe, ite, amovare Na, ñe, ite, amovare Veo la coñeza muy abocuporante Seguye y por un guante hoy hayan de Anile y mojante de cada día Santa María Despedida o alegría, jacoteo o tase 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 Jacoteo o tase